Bueno amigos, continuamos con el siguiente video, así que en este momento terminamos ya la grabación y ya este es el último video de ser, entonces vamos a ver ¿Qué es la lora? Mira con un pedazón de pelo así aquí ¿Qué es vos? Una lora Una lorita Bueno Marcos, ¿qué pasó Marcos? ¿Por qué tan triste la vida? ¿Es cierto que te rechazó la lorita eso? Sí, vos ¿Por qué vos? No le gustó el pirofo que le tiene Ya tiene novio Preguntarle No, no, o sea que yo te veo triste porque dice que no te correspondió No, pero ahorita le voy a dedicar un pirofo a ver si no sé si lo quieren escuchar Decirle, wey Vaya, vaya Que no sea repetido Vaya, que no sea de la manzana, del mango ¿Qué es lo que te pasa? Ey, Danielita ¿Qué es lo que te pasa? Ey, Danielita Estás viajando a la nena ahí al mercado de las luces No te piensas No, trabaja como así Ey, nena Mira como le dice No, hombre Tú y yo en la nena en el mercado De mañana en las luces Saber Saber que yo puedo decir No, hombre A ver como le dice Ey, nena Le dice No, Daniela Algo amable No, no, no No Y cómo te va a hacer caso Si no lo he enamorado Es que mira Yo la estoy enamorando A la antigua A la antigua Y se agarraba una pierna Vámosle Como que ya sabía Ya No, no Por eso que la Daniela no te hace canción ¿O no, Daniela? La verdad ¿Ah? ¿Para que no sabe enamorar? Que ella le pega No ¿Vos quieres que me amó? Sí Ella quiere que le diga Mi amor Sí, así es Dilele como me gustas Ajá O no sé Piensa No, Marco Así no vas a llegar a nada Esperemos que en otro video Ya esté Claro, el Marco no puede enamorar No puede enamorar a Marco Boris en sus tiempos decía Le sacaba un billete Y a Canzal Porque en ese tiempo Él ahí dio 10 centavos ganaba el día Yo sí puedo enamorarlo Yo para que me tienen prohibido Porque ya tengo mujer ¿Quién tiene prohibido? Mira, pues Es que a él lo tiene prohibido Es que a él lo tiene prohibido No, es que yo Yo tengo prohibido eso Porque como quiere Ya tengo mujer No puedo enamorar a nada No, vos tenés que ser fiel Como yo Soy fiel Todos los hombres Que tenemos mujer Tenemos que ser fiel Yo soy fiel a mi mujer Vos tenés mujer Bien Bota, entonces Mira pues Es que Entonces mira pues Marcos El único problema tuyo Es que vos le decís Ey nena Vos decísle Hola chica La vio ¿Sabes? Otra ¿Vos tenés que decirle No, Danielita? Danielita Sí Sí, esto Para todos Me gusta Cómo me trata Vaya Vaya ¿Por algo te dices? Dale Ahí viene Ahí Vaya pues Que se vea ese corazón Los ojos de lucero Tus labios de cristal Llegaste a esta vida Como un gancho celestial Pero pa' qué Pero 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 O sea Ala Ala A ver A ver Yo no te lo quise decir Como ves Porque Ojos de lucero Labios de cristal Llegaste a mi vida Como un gancho celestial Pero yo no le quise decir eso Porque no ha llegado No Ya vieron No pero Es que no importa Si llegó No llegó Júntale Mira pues Sabes cómo Cómo la puedes enamorar Dándole un mango verde No, mira pues Te digo Cómo se va Mira Regalarle uno de estos A diario Mira Sí Ok Bueno Chepe Vamos a ver Chepe Ya que vos Ya que Te ves Que enamora La violeta Vaya Chepe Mira Vaya Ahí tenemos A A No Ahorita Búrate el machete Vos Andá Jala El machete Ahí vos No Yo pásame Que te de ahí Vaya Para que Vaya Chepe Vaya Vamos Ya que Está Eso 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 Vaya Chepe Dale pues A ver Si se enamora La violeta Con ese billete De 200 Como vos Decís Dale Dale Yo te lo regalo Pero como no es mío No hombre Pero después No hombre Esa es una actuación A ver Qué pasa Vamos Chepe Ahora sí Te queremos oír Te queremos oír Chepe ¿Ah? No sé No sé Mira Me chiveo ¿Cómo no te vas a chivear Si la que no está aquí? No Que Dios te me hizo un papá Vaya 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 Chepe Ya que Si la ya que no está aquí Porque si la ya que mirara Ahí yo Te iba a agarrar Cuentado ¿Por qué? Si no vamos a mandar Porque no da más valor Ajá Que otra vez Chepe ¿Por qué? Te rajas ¿Ah? Él se está Bueno Vamos a mandar a un Rudy Mejor para allá adentro Para que Chepe No Pues la verdad es que fornida Mira pues Mira Tapate los ojos La cosa que había que ver Porque vos sabés Va de que Alguien que de veras En este momento Se está Deciendo otra persona Entonces No importaría Va vos Ah 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 No importa el momento Ajá Ya sabes desde cuándo Ajá No le sale a Marcos Marcos Tienes que tomar clases De actuación Y yo Ok No quiere expresar Estos sentimientos Ajá Pero vamos a hablar El papá primero Antes que nada ¿Qué dice usted de esto? Es celoso No sé Camarón Como le llaman No La verdad es que no Vavos Es que Ahí sí que Es que Un día Dios me regaló Dos patosas Algunos días Se van a ir La verdad es que Ellas tienen un tiempo En que tienen que Tener su novio Vavos Y ahí sí que Como dijo Que él El que Que tenga Suerte O es pila Que tenga más galío Que trague más pozol Vavos 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 La verdad es que Ahí sí Eso tiene que ser Vavos 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 Ajá Ajá Espérate Vamos a ver Que nos tiene que decir Christian aquí Espérate Pues como que Christian tiene ganas También de conquistar Algo Algo que sí dijo Ahí al muchacho Como se dice aquí Verdad Al que sea más macho Pues Es el que se lo lleva Y la va Y el que no Y el que no Pues por lento Al que no llora Camarón que se lo duerme Se lo lleva a la corriente Y el que no llora No mama Eso Que no pide No le dan nada No te recibe Ajá ¿Verdad? Bueno Entonces Ya que el Marcos Según dice Que como la Daniela No le hace caso Este también Quiere tratar con la chiqui Dice ¿Sí o no? Con la chiqui no Yo porque Yo te vi una vez Que este Me va a pegar Hoch Pero nos quedamos Con Chepe No le vamos No le vamos Hasta acá Lo que pasa Es que no tengo Nada que decir Por el momento Bien Aunque sea Hola Así pero Algo que decir Como la Angela Digamos En los buenos Y malos momentos No hombre Dejemos eso Ya Tira el piropo Ya Es que es bueno Los momentos Yo no puse piropos No Yo no Mira a Marco Dice que sea un mango Cuando sale a bajar Lo que pasa es que ahí está el suegro Ok ¿Qué pasó? ¿Y esas cosas que estás cargando ahí? Es un mango ¿De qué? De Tommy ¿Y para qué? Para Tommy Pero si quieren ver algo así Como así Ya va a estar disponible El video Chapin Pueden buscar algo así Una actuación Una actuación mejor Regalarle un ramo de flores Hay una Un manguito Ay El papá de la iglesia Decir que May no se siente ahí Mejor Te iba a desplanear A ver A ver ¿Cómo se va a botar la cosa? Pues yo Bueno A mi criterio Yo fuera Algo así Entonces Yo veo que ahí A la par Hay un trozo Aunque sea un trozo Entonces yo Por mi criterio Yo llegara Y me acercara Y Primero le dijera Hola ¿Cómo estás? Y Luego Entablaron Una charla Desde ya Yo quisiera Que salen mis sentimientos Mira Marco Marco Vaya 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 Que desgracia La verdad Que como Eso Pero para mi Eso se quedó En el pasado Porque ahora yo Pues como Antes En el tiempo de antes Dice que había Diferente Para conquistar Una chava Con cartas No se que cosa Y en el tiempo De como le hacemos Pues mira En el tiempo De hoy Como te digo En el tiempo De hoy La pedra Segura De una vez Vamos a llegar Y sentarte A la parte Y decirle Mire Pues la verdad A usted me gusta Yo quisiera saber Si yo le caigo bien Si usted considera Que podemos tener Una Una amistad Y luego Pues Luego Noviazgo Si yo podría invitarla A salir A cenar No se No se Que piensalo Y antes Antes Que te digo Yo primero Tenías que llegar Primero La seguía Porque ella salía Y se iba Y detrás Como chucho Y así Y platicabas Con ella Y todo Entonces ella te decía Que tenía que tener cuidado Porque mi papá Nos va a ver Y que no sé qué Y que no sé cuándo Entonces si tú me quieres Llegate a la casa Y habla con mi papá Entonces ya venías vos Y digamos que Así como Con un permiso Digamos que Quisiera tener a su hija Entonces yo venía Y la saludaba Hola Cristian ¿Cómo estás? Bien? Pues Cristian Gente que yo la verdad Yo vengo aquí con vos Porque Tu hija me gusta Y la verdad Yo quisiera que Si vos no me hagas Un permiso Para poder Platicar con ella No Hay que tener Como te dijo Que el babos Bastante valor Y bien amarrado Sus pantalones Porque no sabías Cómo te iba a recibir También aquel Así es Yo he acuerdado Te iba a sacar Y si Si era buena onda Te decía Bueno Y cómo está eso Platiquemos Y si no Bueno Y usted Hijo La chingada Que le estaba Dando mi hija Y no sé qué Y ya iba Y vamos Ya tenías Estos preparados Simón Oye no Oye hasta el papá Ahora está fácil Ahora hasta el papá Está de acuerdo Incluso Incluso No tiene Hombre Te dirá Mira Voy Dale vos Vos Marco Ya que vos El conquistador Yo yo tengo Mujer Dale hombre Para que te vengas No hombre Ajá Ahí está Sientate Tomás Siente Relájate No mira Sinceramente Yo me pongo En el lugar De Mayno No puedes decir Entre el gentillo Que es lo que se puede expresarte No hombre Es una actuación Ah una actuación Pues como él Pues si Es una actuación Ajá O sea que Maynor Ya está pensando En serio Ajá No hombre Esto no me quiere Que va a ser En serio No porque No porque Si fuera algo En serio Pues ahí Ahí estoy Era jodido Ahí si Ahí si Te viene Diciendo Acá Tres Tres Permisos Mira ahí Si ya se puso Más en hogar El papá Ahí ya teníamos Que ponernos Los moños Vamos No 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 Dile que Antes No traían Solo eso Sino Que Venía Con un Pickup De Tenía Que traer La bebida Y algo Que Comer Ahí Fíjate Que no te recibe Bien Hay gente Que dice Mire Que no quiero Nada Comienza A maltratar Si quiere A mi hija Pues lleve Hay personas Así muy agresivas No comprenden Que ellas También Y otras Solo dicen Sacá tu machete Y salí Ahí afuera Y la ponete Vivo Ahí Porque Son los Y hay gente Que si Comprende Y dice Bueno También Ustedes Entienden Pues Espero Que se Lleven Bien Y hay gente Como mis Bisabuelos Que dice Que Mi abuelito Ya estaba De Como Marcos Casi Marcos Tiene 14 Así estaba Mi abuelo De 15 Años Están acabados Están Entonces Dice Que le dieron Sus papás Dijeron A mi abuelo Mi hijo Dijo Tú ya Debes Conseguir Mujer Te vamos A buscar Una mujer Y lo dejaron Ahí en la casa Y se fueron Hablaron Con los papás De mi abuela Y dijeron Que vamos A casar A ellos Dos Para Como se llama Si Conocerse Tenía 13 Años El 15 Y mi abuela 13 Los cazaron Y los juntaron Así A la fuerza Si quieren O no Si Querían O no Eso no les importó Nada más Júntense Ya Ni se conocía Nunca Le habían visto También Los guerrilleros Como así En Canillá Como existe Eso todavía Del minor Que es una fuerza Que conozcas A tu novia Si no Solo Le van a decir Que Familia con familia Suerte No es que como está Por ejemplo Maynos quiere A una patoja Mira yo voy a hablar Como vaya Puedes venir aquí Cualquier hora A platicar con mi hija Allá no Pony sabes Que pasa tu mujer Solo fueron a hablar Los papás Dijeron que si Y nos juntaron Sin casaca Es verdad Todavía existe Eso Todavía existe Aquello Que te compran A las patojas No hombre Mira Mira el papá Dice Mira allí Cuesta 30 mil O 50 mil Y aparte El casamiento Imagínate Toda esa gente Que vive en esos lugares Se va para Estados Unidos Con el objetivo De ir a hacer Dinero Y comprar Comprar a la mujer Y hacer tus cosas Y casar Alá Entonces nos trae cuenta Nos volvemos a la costa Aquí Aquí las patadas Se van Al suave Eso viene exactamente Como estaba diciendo Marcos Entonces Eso Eso no es ninguna Relación duradera Porque entonces Lo que estás haciendo Por interés Entonces Como dice Marcos Cuando ya no hay Es el problema Si la mujer La conquistaste Con dinero Y a la hora Fracasaste Si ya no tienes La mujer dice Uy chica Esta ya no tiene De donde Entonces Lo que hago yo Mejor Me voy Entonces No es como Que vos Con tristeza Alguien Que con amor Obrecerle nada más Lo que es amor Ternura Y cuidado Y todo eso Entonces Viene ella Entonces Si mientras No le haga falta Amor Y ternura Y dedicación Ella está tranquila Aunque dinero No haiga Eso es lo que pasa En cambio Si la casaste Con dinero Cuando ya no hay Mira Empieza a agarrar Camino Empieza a Chá Estás jodido Eso Es que aquí Guatemala Como bunda El billeta No muchachito Somos pobres Dijo Botas No mira Ahí la idea De que me voy a hacer Es que me voy a hacer Comparar Para alegar Cuanto la querer Estoy No que lo Aquí todos Somos pobres No tenemos Pistos No hay trabajo Este Este Yo soy pobre Muchachas Si muchachas Así que Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Vamos a ver